26.3 estamos a una distancia de 15 kilómetros yo busco con 25 de B alcanza entonces está correcto este lo diseñaron bien y el sector 3 lo encontré correcto porque cumple mi imagen para desvanecimiento que me da una calidad de servicio adecuada voy para el sector 4 el sector 4 tiene 10 CPE a 1 megabit porque son distancias mayores estamos hablando ahora de 16 kilómetros por lo tanto aquí si son 10 CPE a 1 megabit el AP tiene que trabajar a 11 megabit como data ray entonces hay que regresar a 88 negativo a menos 88 hay que poner la máxima distancia en 16 y mira a ver con la antena de 16 DBI que diseñaron cuánto va 23.7 que para 16 kilómetros está inadecuadamente diseñado porque se hacen falta 25 aquí lo tengo explicado que no satisface esa distancia de 16 kilómetros quizás hay algunos que dentro de ese sector que tengan menos y sí pero para la máxima no entonces tengo en este caso y aquí sí tengo una sola opción porque no quiero bajarle más de un megabit por lo tanto la opción es mejorar la antena vamos a ponerle una antena de hasta 20 DBI a ver cuánto nos va 27.7 que satisface los mayores de 25 DBI que se requieren para ese intervalo de distancia que es de 10 a 25 con 25 suficiente por lo tanto en el sector 4 tengo que aclarar cambié la antena diseñé una de 20 DBI para mejorar ese problema y así es como deben hacer el trabajo ir explicando paso por paso lo que están haciendo los que estaban correctos se quedaron correctos y lo ponen con mayúsculas mejor todavía y entonces ya hemos concluido el diagnóstico o mejora de los puntos a multipuntos para que den la configuración de cada de cada cliente a esas distancias se le va a asegurar su flujo de información entonces ahora vamos a hacer un resumen que es muy bueno y saludable que ustedes lo hagan en su trabajo y decir sector 1 se aumentó la antena hasta 20 DBI hasta 20 DBI y por lo que encontramos sector 2 estaba correcto sector 3 estaba correcto y sector 4 tuvimos que aumentar a 20 también ese es el resultado de nuestra primera fase que es diagnóstico y mejora todo esto que estamos haciendo si alguien no tuviera la calculadora esta de ION lo puede hacer como ustedes saben por la fórmula lo que pasa es más trabajo sacando logaritmo y esas cosas pero claro tú lo puedes sacar manualmente manual lo que pasa que manual vas a invertir más tiempo y aquí lo puedes hacer de una forma más rápida pero él conoce de esta hoja de cálculo de ION o no está en los documentos pero no el que me lo mande a mí de mis alumnos el que me lo mande así por la tabla de ION con los números que da yo los compruebo y sé que lo hizo bien si le da 27,2 digo 27,2 medio ambiente a mí lo voy a comprobar como quieras te va a dar igual pero te quiero decir vas a pasar más trabajo ok bien no son cuatro nada más tú anotaste alguno de más no apuntaste uno de más cuatro bueno entonces seguimos espero que los estudiantes que estén por internet no me han dado ninguna retroalimentación de que de que tengan dudas y seguimos en la fase dos diseñar el backbone para satisfacer el data rate por cada tramo voy a volver a insistir en esto voy a volver a insistir yo tengo delante de mí hice un manuscrito aquí del de la topología e identifico uno dos tres cuatro tramos ok cuatro enlaces punto a punto ok mi backbone son cuatro tramos hasta llegar a donde está el proveedor de servicio que me da internet para no tener que virar yo para atrás la la diapositiva entonces comenzamos por el último tramo quiere decir el que está alejado de internet el punto más extremo aquí hay que aplicar la siguiente lógica cada tramo tendrá que soportar la demanda de los sectores inalámbricos o del sector inalámbrico que él tenga de manera tal que el último tramo solo soporta su sector inalámbrico o sea como él es el último no tiene a más nadie detrás de él es nada más que tiene que garantizar esas escuelas esas entidades que están allí y esas son las que yo voy a mandar por el por el cuarto tramo cuando llegue al tercer tramo dice pero el resto de los tramos tendrá que soportar el tramo anterior más su sector inalámbrico se van arrastrando o sumando los tramos es lo que quiero explicar comenzamos y voy a empezar por el más extremo que llamé tramo cuatro que está ya al final ok vamos a decir la última milla del sistema o la punta del sistema este tramo tiene 18 kilómetros el tramo punto a punto entonces en este tramo le tributan a él 10 CPE a un megabit por lo tanto su demanda la de este tramo es 10 megabit no tiene otro tramo que haya que estar sumando o sea no le agrega a otra gente entonces por eso yo pongo que para este caso el acarreo de tramo es cero porque él es el primero que empieza desde la punta entonces el total del tramo que él tiene que soportar son los 10 megabit del sector 4 mírenlo en el diagrama este tramo 4 tendrá que soportar el sector 4 nada más que son 10 megabit no hay otra carga más arrastrada como veremos en el tramo 3 por lo tanto fíjense bien ahora cuál es la lógica la demanda está dada en megabit megabit perdón y yo voy a decir estos megabit yo los voy a considerar como una carga efectiva por lo tanto yo tendré que poner a trabajar mi cuarto tramo sabiendo yo que un enlace punto a punto como un sistema como este que es de OFDM va a tener un 50% de eficiencia fíjense lo que quiero decir si yo quiero transmitir por ahí de forma continua 10 megabit tendré que poner este tramo al doble un poquito más de mi data rate que sería a 24 megabit para que me dé la mitad 12 o 10 y que esté amplio yo no puedo trabajar este tramo a un data rate de 12 megabit porque no va a dar 12 megabit al 50% serían 6 y yo necesito 10 y estoy considerando la peor opción a full completo los 10 megabit por lo tanto este tramo tengo que ponerle un nivel de modulación de 24 megabit ok Adriana esos 24 megabit si le damos para atrás a la presentación por eso lo apunté aquí 24 megabit se corresponde vamos a darle para atrás 24 megabit miren lo estoy viendo aquí con un menos 78 que es esta modulación 16 QAM con un FEC de un medio menos 78 ok entonces para no tener que ir para atrás créanme a mí cada vez que yo lo pongo aquí menos 78 entonces vamos a empezar a operar a Diana yo tengo que hacer lo siguiente el backbone la tecnología es de OFDM que tiene potencia de transmisión 26 dBm ya eso lo teníamos apuntado Adrián ¿no? míralo frecuencia 5825 megabit ¿verdad? entonces pónmelo por favor ahí en la frecuencia 5825 acuérdense que casi duplicamos ahora la frecuencia por lo tanto tiene que haber como 7 dB más de ¿verdad? 5825 ¿verdad? pero la potencia de estos sistemas es un poco superior 26 dBm en vez de 23 como tenía el punto multipunto es otra tecnología esta es 26 18 es este tramo la pérdida de conectores esa que dice LOS 1,5 se mantiene por cada equipo y entonces ahora dime qué ganancias de antenas tiene transmisión y recesión por el anterior que habíamos dado o sea la que tienes ahí en tu hoja ¿cuánto? no, no las antenas las antenas ¿cuánto tienen? 26 no habíamos puesto esa cantidad nunca no sé la potencia la potencia es 23 dBm ahora pusiste 26 ¿ok? en la potencia de transmisión ya aquí 26 ahora ¿qué antenas tiene? 26 porque no pusiste 6 pero mira ahora ¿cuál es mi objetivo? mi objetivo es no importa las antenas que tienen ahí ¿qué antenas tienen? ¿y en la receptora? 24 déjalo así por un problema que vamos a calcular dime ahora ¿cuánto te da el margen? calcula ¿pusiste el umbral de menos 78? menos 78 es un nivel exigente ¿cuánto te da? 18 18.2 bien ahora mira a ver para esa distancia de 18 kilómetros ¿cuánto se exigen de margen? ¿cuánto es? 25 ¿y cuánto te dio? exacto porque tenemos una antena que era la que estaban anteriormente ahí y vimos el cálculo para dejar una antena puesta ahí ahora ¿en qué se basa esto ahora? ir posteando qué antenas me convienen para que me den 25 ¿ok? entonces ahora por ejemplo puedes poner digamos 28 en cada una para que se den cuenta los estudiantes que van por internet y 28 en cada una para que sean iguales exacto 24 estamos bajo todavía entonces pon antenas de 30 dB que también se fabrican 28.2 que es lo que yo tenía calculado aquí por lo tanto digo con 28.2 mi enlace de 18 kilómetros va a trabajar muy bien a 24 megabits de data ray para soportar a una eficiencia de 40 y pico 50% los 10 megabits que demanda ese tramo y ese es el trabajo que quiero ¿qué antena? tengo que poner 30 dBi un poco más de 20 minutos de 20 minutos de 20 minutos